Bueno, como para que las cosas comiencemos a dejar un poco mas claras las cosas, estoy en modelado como soy de bestia, creo que fue Gisela que no tenía problema, ya ven 47 Bueno, no se si Gisela esta por ahí, si me esta escuchando, espero que si Si profe, yo lo estoy escuchando Ah listo, bueno por ejemplo con este archivo de Gisela leí dos cosas que son un poco graves Una es sencilla de solucionar, la otra no tanto Este efecto que te esta pasando acá, de que todo se te esta descuadrando acá Si no se si te habias dado cuenta de esto Si Espero que si Esto que te esta pasando, no se si habias sido consciente de ello Eso te esta pasando es porque cuando tu conectaste tus configuraciones de la espina Incluiste Estos dos huesos en el cálculo Si Estos dos huesos, el 6 y el 7 No deben tener las conexiones de escala que llegan a los otros huesos Osea, estas conexiones del blend colors de acá A estos dos huesos no deben llegar Si Con lo cual con que tu selecciones esta zona O estas conexiones y las elimines Esa primer parte se te soluciona Que esa es la solución fácil A este problema de que todo se te esta estirando Y que se te esta descuadrando acá Porque si ustedes recuerdan La curva IK de la espina Llegaba hasta este hueso Y solamente hasta este hueso Con lo cual estas dos escalas De este hueso y de este último No las estabamos calculando con el largo de la IK de la columna Si Esa es la solución sencilla y fácil que tienes para hacer La que de un poco mas demorada Yo me di cuenta que tu comenzaste trabajando tu lado derecho Tu lado derecho En cuanto al sistema de EFK Va bien Si Funciona como debe ser Permítanme que les cambie las cosas que ustedes conocen Y no las mías Esta configuración funciona como debe ser En donde si yo muevo algo Hacia un lado se mueve como debe ser Si Pero Muy seguramente Cuando tu hiciste el espejo de los controles A estos espejos Los dejaste De forma errada Y si yo Roto este hacia atrás Primero Rota El control rota hacia atrás Pero el pie rota hacia adelante Y si lo roto al contrario El pie rota hacia atrás Pero el control rota hacia adelante Y se descuadra Eso es porque los controles Están con unos ejes Si yo analizo los controles Este es el control Y mira que el eje En este caso Va hacia arriba Y hacia adentro Si Aquí se alcanza a notar que Un eje va hacia donde va El otro pie Este eje va hacia adelante Y este eje va hacia arriba Y los huesos Mira como tienen los ejes Como no están alineados No están coincidiendo Si Eso es lo que te está generando este problema Que es un problema mucho más De fondo de arreglar Ese problema Primero Nace por la El espejo de los controles Y segundo Si Nace por Lo que les decía Estas emparentando Grupos offset En grupos offset En grupos offset Y este grupo offset Del anchor Debe estar emparentados En el control Esto como les digo Es uno de los errores Más habituales que vi Emparentar a un grupo Offset A grupos offset Y los grupos van a ser Emparentados a los controles Este es otro de los errores Habituales que vi No sé si Me entiende Si me escucha Eso es lo que estoy diciendo Si profe Pero es raro Porque yo hice primero La pierna izquierda Entonces Parece que hubieras Hecho primero a la derecha Por la configuración Que tiene Yo hice primero La pierna izquierda Y copié Le hice mirror A la derecha Pero por lo que Por lo que Me está mostrando esto Parece que hubiese trabajado al revés Porque si yo miro Las cosas están funcionando al revés Y aquí por ejemplo Es bastante evidente Que si yo roto esto Hacia la derecha Me han roto hacia la izquierda Y mira que los controles Y las cosas funcionan Al contrario Si los ves Si Entonces Ese es el error Que es un poco más de fondo Y como les digo Cuidado Los grupos offset En este caso de los FK Se deben emparentar Grupos offset A controles Grupo con grupo Si Como les digo Ese fue uno de los errores Más habituales Que estuve viendo Y no solamente Con la señorita En este caso Giselle Que le pasó Le pasó a casi todos Si A casi todos Es decirles A casi todos Si Entonces Por ejemplo La corrección de la espina Es sencilla Porque es quitarle las conexiones A esos dos últimos huesos Y sale Se soluciona Pero esta solución Es un poco más demorada De arreglar Porque te toca Primero que todo Arreglar los Controles Para que se alineen Según los huesos Si Otro de los que no dijo De los que me dijo Que no tenía problema Que es Johan Por ejemplo Este si tiene un poco más De cosas A revisar Si Primer error Gravisimo Que tiene aquí Johan Que no se si ya Está por aquí conectado Con nosotros ¿No está por ahí Johan? No Entonces Hablamos otro Cosí está Bueno Al parecer no está Entonces Hablamos otro Para que De los que si dijo Que no tenía problema No quiero ver el de Juan Diego Ni el de Jairo todavía Porque esos están Por ahora bien Eh Mire no se mía No se mía Pero no se mía 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 Pues como no me dijiste Entonces pues no lo tengo No se mía No se mía No se mía Y Es que no se mía Pero estaba muy tarde De la noche Que ya me tenía posibilidad Acá En el de Daniela También vi el mismo problema Que le estaba pasando A Jessy A Daniela perdón A Giselle A Giselle No se mía Primero Tienes un error Más grave aún Que el de Giselle Los controles Si FK El eje que está mirando Hacia donde debería moverse Es el eje X Y debería ser el eje Z Este movimiento Se está dando en el eje X Del control Y este movimiento Debería ser un eje Z Segundo Los controles Tienen una orientación Igual que a Giselle Donde si yo miro el control Con todo el que no se está viendo Porque está bloqueado Se ve que el control Tiene el eje Hacia arriba Hacia afuera Y hacia adelante Mientras que el hueso Tiene los ejes Hacia abajo Hacia adelante Y hacia la izquierda Y estas dos cosas Deberían estar coincidiendo Y aquí están Totalmente descuadradas En este si están Digamos Coincidiendo Hacia arriba Hacia atrás Y hacia adelante Pero con todo y eso Se mueven en el eje X Cuando debería ser el eje Z El que se mueve Si En tu personaje Que es un personaje Que tiene los pies Hacia atrás El movimiento Que uno debería buscar Si Este movimiento Que en tu caso Es el que Va a ser el doblez Debería ser un movimiento Z positivo Si Y esto nuevamente Pasa Por Primero Aquí si tienes emparentados Las cosas como son Si Pero Lo que no está bien cuadrado Es la alineación De los grupos offset Estos grupos offset Seguramente Y estoy totalmente seguro Fueron congelados Si estos grupos offset No hubiesen sido congelados Estos valores Deberían estar Diferentes a 0 Los grupos offset No se congelan Y aquí Aquí es la prueba Que reciente De que congelaste Grupos offset Estos valores Deberían tener información Esto debería estar limpio Como lo está Pero esto Debería tener informaciones De rotación Para que se alinee Al hueso Les 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 he pedido El favor De que los grupos offset No se congelen Si Esta parte Ya veo que te funciona bien No te está pasando Lo que le pasaba A Giselle Pero Por favor Los grupos offset No se congelen Este es el orden Grupo Control Grupo Control Y etc 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 Si Pero Primero Como tu problema Básicamente Radica en los grupos offset Si Que no tienen la información De rotación Que deberían tener Todo esto Que ya está adentro Ya de por si Ya está Descuadrado Porque Si el grupo offset Está descuadrado El control Está descuadrado Y por ende Los constraintes Están descuadrados Si Te lo juro que yo no congelé Ningún grupo No se Si al momento de Entonces Estás alineando Entonces Solamente En cuanto a posiciones Pero no estás alineando Con rotaciones también Creo que ese es un principio Entonces puede ser eso Porque estos valores Si tienen información Esto si tiene información Que esto si es normal Pero Entonces Según eso Tú estás alineando Los controles O los grupos offset Solamente usando Posición Y debes alinearlos En Posición Y Rotación Otra Por ejemplo No quería abrirlo todavía Pero por ejemplo El de ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Juan Diego Este por ejemplo Juan Diego No sé si anda por ahí Juan Diego Si me está hablando Si me está hablando No lo estoy escuchando Porque se está abriendo Muy pasito Juan Diego por ejemplo Ya es uno de los que va al día Si Él ya va Ya tiene los controles Aquí en el brazo FK Le está funcionando bien Las rotaciones en Z Está bien Juan Diego por ejemplo Va configurado bien Si Tiene los grupos Como debe ser Las cosas le funcionan Como debe ser Si Aquí obviamente Esto está funcionando Adecuadamente Obviamente Todavía no tiene nada Dedicado Pero es que eso todavía No lo hemos hecho Pero miren por ejemplo Acá lo que les decía El control Está alineado Igual que el hueso Miren que los ejes Se mueven Aunque no se vean Hacia afuera Hacia atrás Hacia abajo Y el hueso Está mostrando lo mismo Acá está pasándole lo mismo Los huesos están Alineados Igual que el control Y eso es porque Los grupos offset Están con valores sucios Como yo los llamo Si Que eso es correcto Lo que de pronto Todavía no tiene Juan Diego Hecho Si Es que tiene O muchos grupos Acá que no sé realmente Por qué tiene tantos grupos Acá Si Donde muchos de estos grupos No sé por qué están Tiene dobles Esto fue lo que le veía Juan Diego Este es el que está Aparentemente funcionando Pero tiene grupos De más Que se me hace que no sé Que es lo que están haciendo Muchos de estos grupos Si Ah Porque ya tiene lo de los brazos Ya 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 listo Si como los tiene todos Al mismo nivel Por eso me confundí Ya Bueno No dije nada Qué pena Juan Diego Eh No dije nada Qué pena El ICA Le está funcionando Con todo Y que pues obviamente Todavía el sistema Eh ICA todavía no está Le está funcionando el sistema Si Que eso es lo que yo también Quería probar Si Pero Este por ejemplo Eh El error que yo había visto Que era el que tenía grupos Que no sabía que hacían Ya Me Me retracto Ya comenzó a generarle grupos A las clavículas Ah no Este lo tiene como un shoulder Lo tiene como un shoulder Aunque este Yo lo pongo como arma Pero bueno Eh Lo tiene como un shoulder Pero listo Eh Quizás cuando haga las clavículas Entonces le da tocado llamar Las clavículas Para que no se confunda Eh Pero por ejemplo Aquí Juan Diego va por buen camino Va al día Va al nivel Que eso me parece Formidable Así quería que llegaran ustedes Después de Semana Santa Si Y veo que Como les digo Muchos están demasiado Demasiado colgados Y me preocupa Porque si siguen colgados Créanme que no la sacan No la logran Si Se los digo Con conocimiento de causa Si Por favor Necesito que se pongan al día Cuanto antes Hay errorcitos Hay errorcitos Que como se dieron cuenta La mayoría de los errores Es O que emparentan mal O que congelan Cosas que no deben congelar Si Por el estilo Está el de Gil Si Así por el estilo El de Juan Diego Está el de Gil Eh Así que por favor Necesito que Eh Aquí Sebastián Gil Tiene controles Que me parecieron bonitos Están robables Eh Están interesantes Así como con crucecitas Están robables Están interesantes Le está funcionando Como debe ser A ambos lados Le están funcionando bien Tienen los huesos Y los elementos Como les digo Miren los controles Miren los ejes Hacia donde miran Miren los huesos Hacia donde miran Que las cosas coincidan Es lo más importante Los grupos Offset Deben estar Sucios En todo sentido Si A excepción De la escala Que la escala Todavía no la Hemos comenzado a analizar Si Pero por ejemplo Don Gil Es otro que va también Al día igual que Juan Diego Cosas como por ejemplo Lo que le estaba pasando Aunque no esté Aótica eh Conectado Johan Esto es gravísimo Que estén trabajando Con el personaje Fuera de Alineación Que esté trabajando Con el personaje Que esté por debajo Del eje Cero Esto va a ser gravísimo Aunque No solamente Ese es el problema Más grave Aquí también tiene problemas Donde tiene El control En sí Sucio Y esto pues Obviamente le está dando Efectos Y resultados Totalmente Errados Pero esto también Es problema De que tiene el control sucio Precisamente porque Los grupos offset Están mal cuadrados Y los emparentados De las cosas Están Emparentando Las cosas A donde no deben Emparentarse Aquí de hecho Los tiene sueltos Los tiene sueltos El grupo El grupo Lo tiene totalmente suelto Si Y como no tiene Los demás hijos Que son estos Y estos Obviamente si yo muevo Un control de estos Me está moviendo Realmente los huesos Por el constraint Que tiene Pero los huesos Se están moviendo No sé si se alcanza A dar cuenta Que si yo muevo ese control Se está moviendo El de aquí abajo Erradamente Porque nuevamente Los controles Están sucios Y estos Se limpian Al usar el grupo offset Como se dan cuenta Sus problemas Están radicando Principalmente En El vicio Que están teniendo De congelar grupos offset Ese vicio Con los grupos offset No Lo tengan Grupos offset Son sucios Siempre Siempre Este movimiento Ya lo veo Un poco más Natural Quizás le está pasando Lo mismo que le pasaba A Giselle Está escalando más De la cuenta La caja torácica Aunque Ese es un elemento Que se suele buscar Que esté más Estático Y eso es porque El IK Le está llegando Hasta bien arriba El IK Que está manejando Johan No lo generó Hasta el hueso Que es Que es un hueso Por acá Sino que está generando Un hueso Totalmente De forma Equidistante Hasta completar Todo el Tronco Es un sistema Que no es que esté mal Hay ricks Que funcionan así Hay ricks Que los generan así Con el stretch En toda la caja En todo el tronco No son de los que Me gustan a mí Más De todos Porque la caja torácica Si por lo general Uno busca que esté Una más estática Pero los Errores más graves Aquí con Johan Por ejemplo Es que está Desalineado Y eso si le va a crear Una cantidad De problemas Que desde la entrega Del segundo Del primer corte Les dije que por favor No tuviesen cuidado Con eso Si Personas como Gil Y como Juan Diego Felicitaciones Van al día Muy muy bien Veo muchos Que están colgadísimos Franci no me ha mandado nada Albañil no me ha mandado nada Jessy no me ha mandado nada Didler Va muy atrasado Daniela tiene problemitas Anderson tiene bastantes problemitas Y va bien quedado Shelly va bien quedada Nicolás no ha recibido casi nada De usted Si Ahí les estoy jalando las orejas A más de uno William también va bien atrasado Por favor Por favor Usen las ayudas que les doy O sea El grupo es para algo Y esto va para todos Si Yo les generé un grupo de whatsapp Y veo que Lo han pasado por alto Y no lo han querido usar No se si es por pena O por lo que sea Pero necesito que por favor Intentemos ponernos al día O si no creanme Que de aquí No van a salir con un rig completo Y yo se que no es bonito Que yo les esté jalando las orejas Aquí Pero No me queda de otra No sé si quedaron un poco más claras las cosas con las muestras que les hice a los que dijeron que no tenían problema En cuanto a por ejemplo a Gil y a Juan Diego van muy bien y eso me gusta Si Este es el que yo estoy trabajando de ti casi Entonces por favor Necesito que se pongan al día los que están quedados Y veo muchos quedados Fíjense nuevamente lo que les decía Si yo miro el control Y miro los huesos Se alinean como debe Perfectamente Los grupos offset Están sucios En todo sentido En este sentido Tiene solamente rotaciones en Z Porque este es el del El de la rodilla El que está sucio por completo es el del tight Si Busquen Y hagan siempre las pruebas Lo que le pasó por ejemplo a Giselle Se me hace rarísimo Se me dice que hizo primero el lado izquierdo Pareciera como si hubiera hecho el lado derecho primero Por la configuración del rig Pareciera como si hubiese trabajado primero el lado derecho que el lado izquierdo Por favor necesito que se pongan al día Porque como les digo Cada vez Estas conexiones Estas cosas Se van a volver más Y más Y más extensas Yo sé que ustedes de pronto ya A los que se les hizo de pronto Enredado esto Si Yo sé que esta parte del Connection Del Note Editor Se va a volver un espagueti Que se les va a volver un poco Difícil de entender Pero Si ustedes van haciendo las cosas En un orden lógico Así más adelante Esto se vuelva un listado Donde ustedes prácticamente Viéndolo a esta distancia Vean un espagueti gigante Si ustedes van creando las cosas De a poquitos En orden Con la calma Ese espagueti que más adelante se va a generar A ustedes ni siquiera les va Ni siquiera lo van a sentir O ni siquiera se van a dar cuenta De que existe ese espagueti Como Lo decía en su momento No me acuerdo quién Pero veo bastantes Bastantes quedados O que no me han subido las cosas Y esos Y esos Son los que me preocupan Porque Si no me han subido las cosas Profe yo Yo subí Yo subí ahorita Algo Pero tengo una Preguntica Rápida Sobre una Dígame Es que Mis piernas Tienen como Digamos La parte delantera Atrás Separadas Entonces Cuando yo las voy O sea Yo lo voy a combinar A la A los Al objeto Como tal Bueno a la Perra Y me crea un grupo offset Entonces No se como Porque ya están emparentadas Las cosas Usted tiene que hacer Esas combinadas Desemparentando Los proxys Antes de Ah ok Si Si usted Tiene ya cosas Emparentadas A huesos Si Siempre le va a crear Esos grupos de transform Esos transform A veces Cuando usted hace un combinado También le va a generar grupos Que se Suelen eliminar Si usted les limpia el historial Entonces Revise si es problema De eliminar el historial Después de hacer el combine O si es porque Lo está haciendo ya Con las cosas Emparentadas directamente A los huesos O sea Si las Si les doy combine Tienen que estar Sin Aparentado Emparentado Preferiblemente Y Después de que les de combine Asegúrese de limpiarles El historial Para que esos grupos Que a veces genera Comiencen también A limpiarse Listo Si Como Le dije Hace unos Hace unas clases Atrás A A Sebastián Que fue una Con los que yo me hablo Medianamente O me escribo Medianamente seguido Yo Como les digo No se preocupen En serio Por el espagueti Que me estaban diciendo Si Lo que les mostré Ahorita Que yo sé que se les puede hacer Un poco Difícil entender las cosas Pero por ejemplo Si yo miro Un personaje Como este Que ya lo tengo mucho más A un nivel Eh Prácticamente Final O Lo más Cercano O sea algo Ya casi que final Eh Aquí yo tengo por ejemplo La geometría Que no quiero Este es el que no quiero Por ejemplo Solamente miremos un pie Para que ustedes se den cuenta Y se den cuenta Que El espagueti Que ustedes me hablan Les va a tocar Comenzar a acostumbrarse Y a sufrir con él Si Y le muestro las conexiones A este espagueti Ah Pero si le digo A todo este espagueti Que me seleccione Toda la historia Toda la jerarquía Si Ahí de hecho Y ese es el espagueti Que tengo por ahora Sin conexiones Y este espagueti Que ustedes ven ahí Solamente es una pierna Todo esto Es una sola pierna Ni siquiera son las dos Pero yo no Lo hice todo así Yo lo fui haciendo A poquititos Y ni siquiera sentí Que se generara Todo este espagueti Pero miren a esta distancia Toda la cantidad De conexiones que hay Esto Es una sola pierna Así que Si ustedes van trabajando De forma organizada Nunca van a sentir esto Así de Doloroso Si Pero Si lo van haciendo De a poquitos Va a ser otra historia Por favor necesito Que intenten Ponerse al día Cuanto antes Es porque veo muchos Muchos Que están colgados Estos 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 Llegios Estos Estos Cuando yo dupliqué los huesos en esos tres grupitos, bueno, digamos que lo hice bien y quedaron alineados. Pero después abrí y cerré el documento y se me fueron como para todas las inyecciones. Entonces me tocó volverle a poner manual en el atribute editor de las tradiciones chicas. Eso sí suena ser raro. Eso sí está raro. Cuidado con congelar y frisear al tiempo si congela un grupo offset. Congele los proxys y quíteles el historial a los proxys. Cuidado con los grupos offset. Tablas que siguen quedando congelados en grupos offset. Porque es que ese, como les digo, es el error que estoy viendo más común. Y, como les digo, yo sé hacer un rig de primerazo siempre va a generar dudas, confusiones. Pero si aparte de todo no me preguntan y no me escriben o no me hacen las consultas, adivino todavía no soy. Yo sé como muchos de ustedes me dicen en la escuela, pero todavía no tengo esos dones. Por favor. Y no crean que después de todo esto no vamos a seguir viendo tema nuevo hoy. Sí, claro que vamos a seguir viendo tema porque nos toca acabar todo el sistema ICAP. Y ese es un sistema que ya va a comenzar a complejizar nuestro árbol de conexión. Vayan dejando las cosas organizadas que ustedes entiendan. Yo en la clase pasada lo dejé así organizadito, bonito. Para que ustedes y todos ustedes pudiesen leer y entender bien las cosas. Pero cada vez las cosas en serio se van a ir complejizando más y más. Como sé, por ejemplo, por lo que he hablado con Juan Diego, hay muchos procesos en un rig que son procesos repetitivos. Y que se tienen que hacer con muchos objetos a la vez. Ustedes, yo ya les medio mostré cómo hacer códigos mirando la historia de lo que va quedando, de lo que ustedes van haciendo. Para que vayan intentando crearse sus propios, sus propias herramientas para automatizar procesos. Por eso mismo, creanme, es que yo tengo todos los códigos que ustedes ven, aunque ya le quite más de la mitad. No sé si alguien se dio cuenta que mi lista antes llegaba casi que hasta acá, ya me vienen todos los que quite. Pero, por favor, necesito que se pongan al día. O les aseguro, no van a llegar a tener un rig al final. No me gusta jalarle las orejas nunca a nadie, a ningún grupo. ¿Sí? Pero veo que si no lo hago, no vamos a llegar a ningún lado. Y esto va para muchos, como les digo. Por ahora creo que solamente hay dos personas que van al día. En fin, ahora sí ya metámonos en lo que nos sigue compitiendo. ¿Sí? Ahora, ya teniendo, o espero que ya dejando un poco más claras las cosas de los grupos offset y del sistema FK. Voy a comenzar ahora a trabajar nuestro sistema ICA. Con el sistema ICA hay muchos, muchos posibles problemas que pueden llegar a surgir. Muchos errores que si no son cuidadosos les van a salir sí o sí. Hay que tener mucho cuidado como cuando les dije que cuando ubicaran los huesos se asegurarán de que solamente hubiese un valor modificado. Que eso fue otra cosa que tampoco hubo gente que revisó. También me fijé y hubo gente, creo que en ese caso está incluida ahí Daniela, que no se percataron de que solamente existiera una rotación. Creo que Daniela, por ejemplo, tiene dos rotaciones en las piernas. Daniela, no Giselle, sino Daniela, Daniela, la otra Daniela. Sí, como hay dos Danielas. Por favor, si ustedes, ese tipo de cositas no son cuidadosos, cada vez las cosas van a ser un poco más meticulosas y un poco más exactas y va a ser necesaria tener un poco más precisión en las cosas. Y en este sistema IK, tanto de las piernas como de los brazos, es uno de esos puntos en los que aquí prácticamente la exactitud casi que lo es todo. Porque si casi que no son exactos acá, al ustedes cambiar de un sistema IK a un sistema FK, les va a crear brincos y les va a crear saltos y eso se va a ver horrible dentro de un RIG. Así que, si van a llegar a esta parte del sistema IK, por favor aquí tenganle demasiado, demasiado cuidado a las cosas. Ahora, ¿Cuándo uno hace un constraint o por qué era los otros, uno cómo sabe a qué conecto, por si acaso se equivocó? En el constraint le dice, si usted mira un constraint, en el constraint, en las opciones del constraint le dice, primero, si está emparentado en esta línea, usted sabe que el receptor es este elemento. Por la sola jerarquía, usted sabe que el receptor es este objeto. ¿Sí? Sí. Y en el constraint mismo le dice, aquí en los pesos, quiénes están teniéndolo como relación en cuanto a pesos, y esos son los padres. Todo este listado de pesos son los padres que tengan y las configuraciones del constraint en sí, usted las puede ver aquí en el atributo editor, donde usted aquí le muestra a cada padre que tenga, si es que tiene más de un padre, ¿Qué valores se le está necesitando para compensar los parámetros? Vale. Sí. Todos los parámetros usted los puede ver acá. Pero, básicamente, lo más principal es mirar quién es el receptor y quiénes son los padres que está teniéndolo como relación a. Vale, por sí. Vale. Ahora, si nosotros miramos lo que estábamos, haciendo que estábamos aquí en la parte de los huesos, que yo por ahora tengo todo esto libre acá. Como ya tengo por ahora mi sistema FK, voy a tomar los FKs que yo ya de hecho los tengo aquí escondidos, de las piernas. El FK de la pierna izquierda ya lo tengo escondido, y el FK de la pierna derecha los tengo escondidos. Para que no me estorben voy de una vez a controlar que si yo por alguna X o Y razono cambio mi switch a un sistema ICA o a un sistema FK, los controles del sistema en el que no esté no se vean. Para que el animador de pronto si está trabajando en sistema FK vea los controles en FK. Pero si está trabajando en un sistema ICA, pues los FKs no los vea. Para que pueda trabajar un poco más fácilmente. Y eso por suerte es bastante básico, es una conexión directa, en donde ustedes lo único que tienen que hacer es conectar el switch ICA-FK, que aquí está en 1, al grupo offset principal de la parte pertinente, al grupo offset, y conectar una conexión directa de ICA a visibilidad. Esa es una conexión supremamente simple, no es una conexión de nada más que visibilidad con el ICA, para que si yo, como les digo, cambio el ICA de FK a ICA, automáticamente los controles FKs no me estorben, y solamente vea los controles en el sistema en el que estoy trabajando. Esta sí es una conexión directa, común y silvestre. No hay que hacerle nada que no sea eso. Esa es una conexión supremamente sencillita. Ahora, nuestro sistema ICA, como ya les estoy mencionando y adelantando, es un sistema que necesitamos mucha, mucha precisión, sobre todo como les digo, para que no haya brincos a la hora de hacer un cambio ICA-FK, y para que en nuestros brazos los sistemas ICA y FK funcionen bien, tendríamos que hacer un paso adicional al que nos toca hacer en las piernas, aunque no creo que hoy alcance a llegar a la parte de los brazos, porque el ICA de las piernas es mucho más largo de lo que ustedes creen. De hecho, yo creo que nos vamos a quedar todo lo que nos queda de clase hoy, haciendo solamente el sistema ICA. Con eso ya como que les voy adelantando, que tenemos terapia con el ICA. Ahora, ¿Alguna otra consulta antes de que comience ya en forma el ICA? No. Con el sistema ICA, lo primero que nosotros tenemos que hacer, antes de pensar en los movimientos del pie como tal, que es lo que más tiempo nos va a llevar probablemente, es en lograr el sistema del pole vector, o el sistema donde, si ustedes ya han manejado algún rig en algún momento, tienen un control acá que les permite mover la pierna, o la rodilla más que la pierna, hacia la dirección en la que ustedes deseen mirar las cosas. Ese control, debe estar completamente alineado, a la dirección en la que esté mirando nuestra pierna. Por ende, esa parte del control, es la que necesita uno tener demasiada, demasiada exactitud. Por ahora, para que no se confundan, voy a esconder los huesos B, N, me va a quedar solamente con los ICA, solamente voy a dejar visibles los sistemas de huesos ICA, como los ICA no tienen el proxy, se está viendo solamente los huesitos. pero, como les digo, esta parte, si es demasiado fundamental, mucha, mucha precisión. ¿Sí? Ahora, yo necesito un control, que esté obviamente, seleccionable por aquí adelante, que me permita mover la rodilla, hacia un lado y hacia el otro, pero, que en su posición neutra, en su posición base, me genere, una configuración tal, que el hueso ICA, siga poseyendo, rotaciones a cero. Con lo cual, para yo lograr, poder posicionar, un control, que me permita, controlar el sistema ICA, sin que esto, me afecte, las rotaciones, para que no haya ese salto, que yo les estoy mencionando, necesito ser supremamente preciso. Ahora, comencemos a entendernos, por ahora, antes de crear el control, con lo que nosotros, queremos que pase. Por ahora, yo voy a crear, un ICA, de tipo, Rotate Plane, aquí en la parte del esqueleto, en la parte de creación, de ICAs, hay tres, bueno, hay dos tipos de ICAs, los ICAs Plane, que fueron los que usamos, para nuestra columna, si se acuerdan, de los ICAs Plane, los ICAs Plane, que generan una curva, y en este caso, los ICAs Básicos, o Normales, que son dos, los ICAs Normales, o ICAs Básicos, están divididos, en dos categorías, controlados, por un, eh, plano, imaginario, o, sin, controlación, por un plano, voy a, intentar, explicarles, cuál es la diferencia, principal, entre los dos, ICAs Básicos, aquí, con el botoncito, de opción, vemos, los dos tipos, de ICAs Básicos, Single Chain, y Rotate Plane, estos son, los dos tipos, de ICAs Básicos, si, para que quede, clarísimo, cuál es la diferencia, entre uno, y en el otro, si, voy a hacer, algo, para, que quede claro, voy a hacer un hueso, por aquí, al lado, si, voy a hacer un sistema, de, huesos, bien extremo, imagínense, que esta es la pierna, nuevamente, pero la estoy haciendo, por fuera, para, para que quede, clarísimo, todo, aquí, está una pierna, hecha, supremamente, amplia, pero, me sirve, para explicar, el, el, los dos sistemas, de ICA, ahora, para que, todos, quedemos, clarísimos, 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 si, yo le muestro, los local rotation axis, esto está, fatal, así, no me gusta, entonces, alineamos las cosas, por ahora, en, un sentido, por ahora, que se me vuelvan, todas iguales, por lo menos, listo, yo sé que este, probablemente, no es el, orden de rotación, de una pierna, pero, para lo que es la explicación, de lo que es un ICA, me vale, hasta aquí, todos, de acuerdo, si, ahora, como les digo, hay dos sistemas, de ICA básicos, ICA, RP, ICA SC, como se les llama, ERP, por el Rotate Plane, SC, por el Single Chain, es lo que se suele usar, como siglas, ICA SC, o ICA ERP, muchas veces, la gente los conoce, es como eso, en vez de saberse, todo el nombre, comencemos, con el básico, que es el, el SC, o el Single Chain Solver, para crear un ICA, yo debo definirle, como, espero, recuerden, lo que hace un ICA, es, me permite, desde un hijo, mover, los padres, padres, esto es una jerarquía, FK, en donde, si yo muevo el padre, se mueven los hijos, pero con un ICA, yo puedo, desde un hijo, controlar, o afectar, los padres, con lo cual, lo que nosotros, necesitamos tener en cuenta, cuando manejamos un ICA, es, desde que hijo, vamos a controlar, y hasta que padre, queremos controlar, yo, por ejemplo, en esta jerarquía, que tengo aquí abajito, yo digo, quiero controlar, desde el hueso, en este caso, el de aquí arriba, y con control sostenido, quiero, que este, tercer hijo, pueda controlar, a su padre, y a su abuelo, entonces, selecciono el primero, que es, desde donde, y el hijo, que yo quiero que controle, todo el sistema, él me genera, en este caso, esta línea, uniéndome, en línea recta, de ese padre, hasta ese hijo, ahora, como este, ICA, que acabo de crear, es, un ICSC, o Single Chain Solver, si, efectivamente, yo desde el hijo, puedo controlar, el movimiento del padre, efectivamente, estoy moviendo el hijo, o estoy moviéndome, desde el, desde la posición, hijo, y desde el, punto, del movimiento, del hijo, estoy afectando, y obligando, a que el padre, y el abuelo, se muevan, estoy controlando, el movimiento, de padre, y abuelo, a base, de un hijo, esto, es lo que es, un ICA, hasta aquí, es, el comportamiento, fijo, fijo, de un ICA, hasta ahí, esa primera aclaración, estamos todos, de acuerdo, si, profe, como este, ICA, que hice, es un ICA, de tipo, SC, o Single Chain Solver, si, los ICA, SC, tienen la peculiaridad, de que si yo tomo, el ICA, y lo roto, la rotación, del ICA, también afecta, a los padres, si, la rotación, de un SC, es una rotación, que también, afecta, a los padres, este es, la primera diferencia, con, un ICA, SC, y un ICA, RP, si yo, elimino, el ICA, SC, y genero, el mismo ICA, pero en formato, RP, de los mismos, a los mismos, la rotación, de un ICA, RP, si, no afecta, la rotación, de padres, solamente, en un RP, lo afecta, la posición, ahora, eso quiere decir, entonces, que en un sistema, de RP, yo no puedo, controlar, desde la rotación, los padres, falso, lo puedo hacer, pero es mucho, más preciso, porque, porque, en un, elemento, o en un ICA, de tipo, RP, la rotación, de los padres, no me la está dando, la rotación, del ICA, como tal, me la va a dar, es, la rotación, del plano, natural, creado, entre el vector, creado, entre estos, tres elementos, me explico, de otra forma, ya les decía, que en el, SC, se, rota el ICA, rota, los padres, en cambio, en un RP, lo que, me va a, controlar, la rotación, de padres, es, un plano, plano, si, o es, un elemento, y, es un plano, si, que, va a ser un plano, totalmente, imaginémonos, esto, un plano, si, imagínense, este, elemento, rectangular, rojo, como un plano, si, que, esté, completamente, alineado, en base, a la dirección, y a la, normal, del vector, que se generaría, con este, y con este, con lo cual, yo necesitaría, tener, un elemento, o un plano, si, que estuviese, perfectamente, alineado, a un plano, imaginario, creado, a base, de este triángulo, por llamarlo, de alguna manera, imagínense, estas tres flechitas, como un triángulo, si, y ese triángulo, imagínenselo, como un plano, infinito, en donde, si yo tomo, ese plano, y lo roto, y lo roto, en base a que, lo roto, en base, a el eje, que se genera, en la línea, de unión, de hijo, con padre, si, si yo, genero, esta línea, esta es, bueno, aquí me la está creando, recta totalmente, porque, le digo por hacerlo, ese plano, imaginario, si yo lo pongo, a rotar, en base a esta línea, que es la que, él crea, cuando hace, la línea del IK, ese plano, infinito, es el que, me va a permitir, a mí, rotar, la ubicación, de la rodilla, si, esta configuración, de un plano, RP, es mucho más exacta, que la del SC, porque, en la rotación, del SC, primero, tenemos el problema, de que la rotación, como ya nos dimos cuenta, se nos va a alinear, en base al hijo, con lo cual, la alineación, de DC y K, en el SC, se nos va a alinear, en base, a los, huesos, hijo, y eso, para nosotros, no va a ser, cómodo, nosotros, necesitamos, crear, la rotación, en base, a un plano, imaginario, si, pero como nosotros, no podemos, controlar, algo infinito, en malla, nosotros, tenemos que definir, este plano, imaginario, si, ponerle, algún elemento, acá, que esté, posicionado, perfectamente, alineado, a este triángulo, imaginario, si, y que si nosotros, movemos, este objeto, si, haga que ese, plano, imaginario, pivote, en este, eje, eso, es lo que realmente, se, hace, un, IK, ERP, por eso, se llama, ERP, o, Rotate Plane Solver, un, IK, a base de una, una rotación, de un plano, si, este es el plano, que él genera, por ende, si nuestro objeto, en este caso, este elemento, que yo tengo, está completamente, alineado así, nuestro plano, imaginario, obviamente, va a quedar, totalmente derecho, pero si nuestros huesos, como en mi caso, tuviesen una pequeña, inclinación, como se acuerdan, que yo hice, cuando generé, los huesos, de mi pierna, que no sé si lo recuerden, pero mis huesos, acá se dan cuenta, tienen una pequeña diagonal, ¿se lo ven? Yo necesito crear, el plano imaginario, entre estos tres huesos, y proyectar ese plano imaginario, para poder, poder posicionar, el control, que yo voy a usar, y que ese control, esté alineado, a la naturaleza, de la ubicación, de los huesos, no sé si, que aclara, la diferencia principal, entre un ICA, y un RP, y un SC, profe, pues yo no sé, si tal vez, yo lo asocio, con ese controlador, que suelen tener, los huesos, como una esfera, en la rodilla, ese es el control RP, ese es el ICA, ese es el ICA, ese es el control del ICA, eso es lo que vamos a hacer, ahorita, ese es el control del ICA, ese control, que está por lo general, por acá, si, que yo si yo lo muevo, hacia un lado, o hacia el otro, lo que está haciendo, es tomar, ese plano imaginario, que lo estoy controlando, no de forma infinita, sino que le estoy poniendo, un elemento, para que yo lo pueda controlar, por acá, y si yo lo muevo, hacia un lado, estoy haciendo, que ese plano imaginario, o ese plano infinito, que Maya, calcularía, en base a, algo por este estilo, si, imagínense, este plano imaginario, si, con un control acá, en donde, si yo lo muevo, de aquí, hacia allá, si, lo que está haciendo, este elemento, que yo tengo por acá, es haciendo que este, plano, si, gire, manteniendo, esta línea, fija, y rote, de pronto, hasta llegar, a estar aquí, no sé, si queda, más claro así, eso es lo que hace realmente, el control, y cada que ustedes ven, en los RECs, hacer un plano, o tener en cuenta, o, indicarle a Maya, o al cualquier programa, hacia donde quieren ustedes, que, rote, ese, esta línea, línea, por ende, estos huesos, que están aquí, ahora se van a ubicar, muy seguramente aquí, no sé si queda, más claro así, no, no, si, si, por ende, el, poder tener ese plano imaginario, como ya lo acabo de mencionar, necesitamos ser muy precisos, para que ese plano, esté totalmente alineado, de forma adecuada, sé que en teoría el sistema de ICA-SC el mismo ICA me permite hacer la rotación pero yo no quiero esa rotación desde un SC porque no voy a tener el nivel de control que yo necesito y ese nivel de control que me da el SC es un nivel de control mucho más básico entonces dejando un poco esto de lado y ya yéndonos hacia nuestro ritmo como tal yo necesito de alguna manera poder saber cómo es ese plano que se está creando entre estos huesos de acá entre este señor, este señor y el puntito de acá necesito saber más o menos cómo viene ese plano y si yo hiciera el ICA-RC tipo RP y lo hiciera como debe hacerse desde el hueso tight hasta el ankle que es hasta donde yo quiero que se controle esto por sí solo me va a crear la línea y sí, ahí me funciona ahí me funciona y se está moviendo pero yo para poder mover esto tengo que estar moviendo el ICA-RC y no tengo cómo controlar la rotación a menos que genere el elemento que me permita definirle la rotación de ese plano entonces para yo poder definirle la rotación a ese plano necesito como les digo poder lograr saber en qué dirección está mirando este elemento y aquí no funciona y aquí voy a hacer un ejemplo que sé que no me va a servir esto como les digo no quiero que lo vayan haciendo porque sé que esto no va a servir a menos de que las piernas de ustedes estén totalmente rectas si ustedes tienen las piernas totalmente rectas y no les tuvieron que hacer esa inclinación que yo hice probablemente sí les funcione en mi caso yo sé que para este no va a servir si yo hiciera por ejemplo un control tipo círculo y lo pongo justo aquí en este hueso y lo muevo hacia adelante que es lo que mucha gente hace y yo asumo que esta es que entre este punto proyectado acá así se puede crear ese plano imaginario y yo uso este elemento como si fuese el control para controlar la rotación de la rodilla como yo ya tengo el ICA yo puedo decirle del control que estoy intentando hacer ASIK que genere el constraint del tipo pole vector que es el constraint para generar este tipo de movimiento él lo que va a hacer es va a analizar esta línea de la que les hablo va a analizar este elemento o el pivote de este elemento y intentará generar un elemento o un plano que lo incluye como yo sé que esta pierna tiene una inclinación al yo crear el constraint probablemente se den cuenta cuando yo mire los huesos si acá ustedes por ahora dirán funciona porque están en ceros si pero si yo muevo esto para que como que lo actualice porque a veces no lo actualiza si ahí puedo moverle la rodilla si y ahí si se está moviendo la rodilla desde este elemento si pero cuando yo regreso esto a su punto cero es muy probable que esto comience a generarle rotaciones y en este caso tuve una suerte y como esto por lo general no pasa tan de buenas a primeras pero esto es lo que yo debo buscar que yo use un control le genere su constraint de tipo pole vector y que las rotaciones de estos elementos sigan siendo cero como en este caso tuve una suerte increíble y eso por lo general no es así voy a modificar voy a eh intencionalmente voy a descuadrarlo si para crear el IK o el pole vector descuadrado si y ahora si se dan cuenta intencionalmente lo hice esto si les pasa esto esto cuando ustedes creen el constraint de tipo pole vector esto no debe pasar las rotaciones deben seguir manteniéndose en cero las de las tres cosas y miren que en este caso la del tight por ejemplo se me escuadró si con lo cual como les digo aquí hay que ser demasiado demasiado precavido y cuidadoso para que eso no ocurra ahorita ya como se dieron cuenta me la estaba poniendo en cero cuando lo tenía por acá eso es una suerte que no creí que me fuese a pasar ahoritita si si ustedes tienen esa suerte perfecto y pueden hacer un control ubicarlo acá y moverlo hacia adelante y hacen el constraint y esto se les mantiene en cero perfecto se evitarán cualquier cantidad de problemas si si no les pasa y tienen una diagonal como yo lo tengo quizás un poco más notoria quizás un poco más forzada quizás como mi rotación es todavía un poco sutil por eso es que todavía no me funciona pero esto es una suerte que por lo general no creí que fuese yo a tener en este archivo les toca hacer la configuración un poco más de forma precisa y manual y eso es lo que yo quería explicar con lujo de detalles hagan esta prueba que yo hice cojan el control ubíquenlo con la B pequeña sobre el hueso muévanlo hacia adelante en el Z y hagan un constraint del control al Ica de tipo podulvector si lo hacen y no les genera rotaciones en los tres huesos perfecto se evitaron una cantidad de problemas brutal si pero como sé que eso muy probablemente no sea el caso de muchos si y les toque analizar las cosas de una manera un poco diferente si yo lo voy a hacer por el método por los dos métodos largos hasta este punto vamos de acuerdo si profe si vamos ¿cómo Johan? si señor listo ahora si no les funciona que me imagino más de uno le va a pasar que no le funciona lo que yo les recomiendo que hagan es lo siguiente el Ica eso si es impajaritable se hace como un Ica de tipo RP desde el Tide hasta el del Ancoy ese Ica esto si es fijo y no hay cambio por ningún lado de una vez yo voy a hacer las cosas un poco ya desde el comienzo al derecho lo voy a llamar Ica RP porque esto es como les digo un Ica de tipo Rotate Plane Solver y lo voy a llamar Ica RP de la pierna y este nombre lo voy a copiar porque el Ica también crea este elemento llamado el Efector el Efector es el que le indica a el Ica quien es hijo quien es padre este Efector también yo lo recomiendo lo nombre y yo le pongo el mismo nombre pero EFF como para indicar que esto es el Efector del Ica RP eso es de ponerle nombres eso si es copiar y pegar nombres que eso si no creo que haya ningún problema ahora este control todavía yo sé que probablemente no lo voy a dejar como un círculo probablemente lo voy a hacer más bonito si por ahora estoy haciendo como les digo las pruebas de si la ubicación que yo tengo es correcta o no entonces si no les funcionó por el método rápido les toca el método lento ¿cuál es el método lento? tenemos que generar ese plano imaginario que Maya asume y que no solamente Maya cualquier programa 3D que maneje Ica hace entonces yo voy a hacerle el plano imaginario a Maya yo voy a construírselo voy a ir a la parte de modelado básico común y silvestre herramientas de modelado comunes y corrientes si y voy a usar la herramienta de crear un polígono si así de sencillito voy a hacerle yo mismo yo voy a probar haciéndole el plano si le digo voy a crearle un polígono y con la B pequeña me aseguro de dar clic en los tres puntos de de los huesos y en el último le doy enter y acabo de crear un plano este es un plano que es un triángulo pero es un plano que está ubicado haciendo el triángulo que Maya asume si hasta ahí todos todavía vamos de acuerdo si prefe ahora yo no quiero que el control esté acá yo quiero que el control esté mucho más adelante entonces ya teniendo ese plano listo si yo me meto en la configuración de los vértices de ese plano porque es un plano poligonal común y silvestre si selecciono el vértice que hay por aquí adelante y lo voy a mover hacia adelante pero lo voy a mover respetando la diagonal que generó la diagonal de los huesos ¿cómo hago eso? asegurándome con doble clic sobre la herramienta de mover asegurándome de estar moviéndome no en base al objeto no en base mundial asegurándome de estarme moviendo en base a las normales de ese vértice para yo poder moverme en la normal de ese vértice que es una normal ya alineada a ese plano poder moverme en la B en este caso hacia adelante ¿qué tanto? aquí si ya es decisión de cada uno que tanto lo quiera dejar cerca o lejos yo lo muevo una buena distancia digamos hasta ahí y moviéndolo lo que ustedes quieran yo sé que este plano si nosotros lo miramos en la vista superior ¿sí? es un plano que está en esta diagonal creada por estos tres miren que aquí yo veo esa diagonal pero pues como ya tengo movido este vértice más adelante esta diagonal o este plano imaginario entre estos tres huesos me da este plano proyectado hacia adelante ¿sí? ¿qué tanto lo quieran mover? eso como les digo si ya es decisión de ustedes y cuando estén satisfechos pues yo les recomiendo vuélvanlo a pasar a objeto váyanse al modo normal y alineen lo que ustedes quieran como control y peguenlo a ese vértice muy probablemente si ustedes hacen eso y después hacen el IK el constraint de todo el vector muy probablemente eso les genere una configuración de un constraint sin alteración de los elementos ¿sí? miren que acá eso que acabo de hacer me está dando nuevamente lo que les decía ceros ceros y ceros en rotación esto es lo que estaba yo buscando y entonces yo ya sé que si yo alineo cualquier cosa que yo quiera usar como control en este vértice me va a dar justo lo que yo quiero ¿claros hasta ahí? sí la otra forma de hacer exactamente lo mismo que es esto que acaban de haber es en vez de nosotros crear un triángulo ¿sí? ahí lo acabo de eliminar voy a volver a posicionar esto donde sea para que no crean que yo les hago trampa crear un plano gigante hacer un plano bien grande el plano imaginario que más ya asume hago mi plano gigante gigante no me interesa tanto me aseguro de que su pivote esté en la esquina que me dé valores positivos hacia un lado y hacia el otro solamente hago eso hasta aquí no creo que haya confundido nadie vamos hasta acá este plano gigante con la B pequeña lo voy a posicionar y lo voy a alinear justo donde está el huesito que me interesa pero pues obviamente este plano está actualmente posicionado donde yo lo quiero pero no está alineado como yo lo quiero entonces yo voy a crear un plano o voy a alinear el plano más precisamente hablando como debe ser entonces voy a usar todos los elementos que componen ese supuesto triángulo del que les he hablado tanto hoy para que este plano se me alinee en base a ello sin moverse de este punto ¿cómo lo hago? selecciono en este caso el hueso hijo que en mi caso es el hueso áncol ¿si? selecciono después el plano que acabamos de hacer que ya sabemos que está posicionado en donde nos interesa y le vamos a crear un constraint pero en este caso un constraint de tipo de apuntado o un constraint de tipo aim hasta aquí ¿todavía me siguen? si pues la complicación de este sistema viene es en la configuración del constraint de tipo aim ahora la configuración que debemos hacer aquí es muy específica para el efecto que necesitamos lograr el hijo es este el padre o sea el padre es este hueso el que se va a mover o el que va a rotar va a ser el plano ¿cuál es el eje que se va a mover de estos dos ejes que están sobre nuestro plano ¿si? que nos permitiría a nosotros hacer que ese eje mirara hacia este hueso y que el otro eje quedara mirando hacia el hueso medio actualmente sobre el plano ¿cuáles son los dos ejes que están sobre el eje sobre el en dirección al plano? ¿cuál de esos dos puedo yo hacer que mire hacia el hueso del tobillo y que el otro eje quede libre para que ese otro eje mire hacia donde está mirando el hueso de la rodilla ¿el x? ¿el x qué? ¿el x es el que queda libre o el que queda mirando hacia el hueso de acá? que queda mirando correcto si yo logro que este eje x que está actualmente así me quede mirando hacia acá yo puedo hacer que mi eje z que está actualmente así haga y mire y busque llegar a esta ubicación de acá con lo cual el plano que actualmente está así va a quedar con el eje x hacia acá el eje z hacia allá y hacia donde si el eje x queda mirando hacia abajo el eje z queda mirando hacia donde está aproximadamente hacia donde debería quedar mirando nuestro eje y después de esa configuración ¿dónde está el x ahorita? exacto nuestro eje z quedaría mirando hacia acá nuestro eje z quedaría mirando hacia allá y el x quedaría mirando hacia abajo pero yo necesito entonces que el eje x y el eje z en este caso se alineen en función de esta diagonal creada por estos tres ¿cómo yo logro eso? diciéndole el eje que quiero que apunte hacia el padre en este caso es mi eje x y solamente mi eje x quiero que este mire hacia donde mira el elemento de acá quiero que el eje z que es este mire hacia donde hacia donde está la rodilla bueno ¿todavía me siguen? si profe si profe si 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 como le digo que yo quiero que el eje z mire hacia la rodilla diciéndole el eje que apunta es el eje x el eje contrario o el eje que yo quiero que mire hacia otra cosa en este caso es el eje z y hacia quien quiero que mire hacia un objeto si hacia que objeto debo escribir en esta ubicación el nombre del objeto de la rodilla tal cual en este caso ik guión bajo l con mayúsculas en mi caso shin y ahora le estoy diciendo haga que el eje z mire hacia este objeto que el eje x mire hacia el padre y en base a esto oriénteme este plano para que haga o cumpla esta regla si yo lo hago el eje x mira hacia el hueso el eje z mira hacia donde está la rodilla aquí obviamente se ve más grande pero este plano es un plano que está haciendo exactamente lo mismo que hacía nuestro triángulo a orellita por ende yo sé con toda seguridad de que si yo ubico este control en cualquier punto de intersección de este plano sin importar en cual lo ubique cualquier punto de intersección de estas divisiones es un plano que está alineado perfectamente sobre esa diagonal de los tres huesos con lo cual en este caso yo puedo usar el objeto o el punto de anclaje que más me parezca bonito que más me guste lo puedo poner con una distancia de exactamente una dos tres cuatro para que cuando yo haga este mismo cálculo en el otro lado me queden a la misma distancia por ejemplo pero estas dos modalidades llamémoslo así de usar el triángulo o de usar este plano temporal son dos modalidades que si no les funcionó de la forma inicial si o si les van a dar una solución exacta hasta ahí vamos de acuerdo en teoría hay una tercera solución pero esa si no se las voy a decir porque es una solución a punta exclusivamente de código y matemática interna y trabajo de vectores a base de código pero esa no creo que necesite alguien usarla si ya conoce estas dos si por favor como si les pueden imaginar la ubicación de estos elementos si es supremamente importante lo acabo de eliminar para no tenerlo y ahora si voy a realizar el elemento que yo quiera utilizar como mi control si ahora que objeto quieren que usemos como el control para eso que les parece interesante lo hago desde los códigos del wire los hago manualmente el pisma del wire el trapecio cual trapecio es como el del ocajo torácico ah eso es una cajita eso quieren que lo haga como una cajita a mi me gustan unas tipo lo hago manual o lo uso desde los que conocemos de acá desde ahí si lo conforme en que lo haga desde acá o quieren que lo haga mano pues para avanzar como no sé para avanzar creo yo ¿por avanzar qué? pues más rápido o manual pues rápido hacer hacer un control eso si ya es cosa como les digo gustos de cada quien por me di cuenta que Giselle le gustaron los circulitos perfecto el control puede ser lo que cada uno de ustedes quiera yo voy a hacer aquí ya uno de los que ya tengo un poco más listicos aquí está sale ahora un simple cono convertido en líneas no es más que un cono convertido en líneas pero sé que los del igual controllers también tienen un igualito solo que el mío tiene las líneas aquí en el centro que a mí me gustó más eso ya es gadejo mío sí como dicen mis otras ya son ganas de molestar mías puede ser pero bueno como se dan cuenta que es lo que yo siempre hago primero con un control lo alineo más o menos en el origen de coordenadas x y z en como quiero que quede lo ubico como yo quiera que quede lo congelo para que se alinee como yo quiero que quede y una vez congelado si lo quiero lo renombro de una vez esto se va a llamar ctrl y esto va a ser ni pb ni pb ni para los que no se ponen rodillas pb de todo vector y en el 0 0 0 no lo he movido del 0 0 0 sigue en 0 0 0 ahí y solamente ahí le genero el grupo offset que es decirle agrúpes como estoy en el 0 0 si el grupo offset queda en el 0 0 y ya solamente le digo a este elemento le copio el nombre si quiero se lo pego a este y le pongo aquí grp offset por ejemplo aunque esto se lo sabía yo enseñado con un código si no me acuerdo si lo habíamos hecho con un código supongo si y el grupo es el que yo voy a comenzar a mover a molestar a poner donde yo quiera si el control como está dentro del grupo obviamente se va a mover cuando se mueva el grupo si pero el grupo es el que voy a modificar en todos sus sentidos si ya con esto me aseguro de que el control queda limpio esto va a quedar sucio por ahora como está en 000 por ahora al estar en 000 está obviamente todo en ceros pero porque está en el origen si lo ven un poco pequeño pues lo voy a escalar aquí para que quede como un tamaño más o menos acorde y lo voy a congelar actualmente no tengo problema de hacer eso porque estoy en el 000 y ahora cual de los tres sistemas quieren que use para posicionar ahora si ya en forma correcta nuestro control en el plano listo hagamos el planito entonces la ventaja del planito no se si ya se dio en cuenta es que yo tengo la ventaja de que puedo utilizar un punto del plano para tenerlo como referencia para ambas piernas y que me queden con los controles a la misma distancia eso es lo que me gusta del planito entonces selecciono el ankle el plano constrain de tipo aim debe estar configurado exactamente igual el x mirando hacia el hijo el padre perdón el set mirando hacia el shin apply y ahí aunque este chiquitito el plano está bien cuadrado si y ahora yo cojo el grupo offset si y ya que estoy usando un plano cojamos la contemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 digamos que 10 1 2 3 4 5 digamos que 10 con 5 o sea yo lo voy a ubicar porque si acá 1 que 1 2 3 4 5 más o menos para que me quede a una distancia medianamente aproximada a la altura de la rodilla si probemos si efectivamente eso es correcto miren que el grupo offset quedó como sucio el control como limpio limpio si por favor es que en serio que eso es lo que veo que más les está generando problemas y no quiero ese tipo de problemas por favor si si alguno de ustedes tiene esos problemas todavía créanme que vamos a comenzar a sufrir de lo lindo de una vez yo voy a hacer voy a eliminar el constraint voy a tomar el mismo plano y ya que estoy usando el plano precisamente por eso es que me gusta lo voy a posicionar en el en la otra pierna miren que aquí ya estaba escuadrado y en la otra pierna voy a tomar el ankle el plano y ahora lo único que yo tengo que hacer aquí es decirle en vez de el L analice el R que es el de acá y aplíquese y ahí también se me alineó justo a ese y si yo genero la duplicada de este grupo puedo poner el duplicado ahí y ahí acabo de crear la ubicación de los dos controles de pole vector me quedaron a la misma distancia están alineados de la misma manera usando el mismo mecanismo llamémoslo así el mismo sistema este plano ya después lo voy a poder borrar pero para corroborar que las cosas estén funcionando como debe ser permítanme y yo a este le cambio el nombre ya que ese es el del lado derecho probemos del control ahora si es del control que está en ceros control a este y acá si yo genero el constraint pole vector no me debe haber generado rotaciones en ninguno de los huesos implicados en el análisis lo trío por ende yo debo poder hacer nuevamente nuestro IK para la otra pierna de tipo RP desde esta hasta este y usar este nuevo control con este hacerle el constraint pole vector y tampoco me debe generar rotaciones si lo hemos hecho correctamente estos objetos deben seguirme con rotaciones cero ya después de eso el plano que hicimos lo pueden ustedes mandar a volar porque ya no nos hace falta pero clarísimos por todos los sistemas que les mostré cómo pueden ustedes asegurarse de posicionar muy bien esos controles si señor por favor si ahora ponerles colorcitos ya saben todos cómo se les pone colorcitos yo ya como saben yo ya estoy haciendo mis cosas y esto no les molesta pero son los mismos códigos que yo tenía antes solo que ya los tengo de otra forma es que yo intento pero no también no se y pues tengo todo el mismo color todo feo no se me cambian de tiene que seleccionar el objeto y dice el atributo editor asegurarse de estar en el transformador universal no en el shape en el transform y usted ve aquí los parámetros del transform si mire la diferencia entre esto y esto si lo ve acá si señor y en el donde usted ve las opciones del transformador de la transformación active el display active el drawing override y aquí actíbelo y camine el color que usted quiera ok listo profe vale listo gracias bien no todo bien todo bien ahora estos controles ya nos permiten a nosotros mover la rodilla lotería si y si nosotros movemos los ikas se mueve el ika a donde yo quiera y la rodilla se mueve en base al control lotería ahora esto no es la parte complicada si creyeron que esta era la parte complicada de los ikas déjenme decirle que esta era la parte fácil ahora como nos dimos cuenta estos elementos si me están moviendo no solamente la rodilla que está moviendo también el pie el pie porque porque por ahora solamente tengo un ika de padre del tight y del shin y como los padres se están moviendo y por ahora estos elementos no tienen otra forma de entenderse más que con una conexión directa padre e hijo al yo hacer que los padres roten estoy obviamente forzando a los hijos porque por ahora estos elementos que son el pie se están calculando en base a una jerarquía padre e hijo entonces necesito comenzar a modificar también la parte de los pies entonces me voy a acercar aquí a las partes de los pies ahora en este caso para lo que son los dos movimientos de los pies yo si quiero tener la posibilidad de que sean elementos controlados a base de un ik pero que en este caso el ik sea si yo lo roto si sea el que me dé la rotación de los elementos padre porque porque en este caso como ya lo dije hasta el cansancio cuando hice la ubicación de las piernas o de los pies yo ya me aseguré de que estos ejes estén bien bien cuadrados entonces que es lo primero 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 que yo les recomiendo hacer pueden hacer los ik de una vez pero no los modifiquen más que en el nombre digámoslo así son ikas como ya las estábamos mencionando de tipo sc en este caso si quiero ikas tipo sc y voy a crear ikas desde el ankle como padre hasta el empeine con control y click y genero mi primer ika de tipo sc con la g o dando click nuevamente en el icono hago desde el bol hasta la punta de los dedos mi segundo ika y repito por el lado del pie contrario del ankle al empeine y del empeine a la punta estos cuatro ikas son ikas de tipo sc son ikas single chain solvers no son ikas rp clarísimos por ahora si profe renombremos para entendernos porque si no nos vamos a hacer un pequeño libro ik sc y este llega al bol pero este es del lado izquierdo si este de acá es un ik sc del lado izquierdo y llega hasta el toe por ende copiemos este nombre acá cambiamos la r la l por r y sale este copiemos este nombre peguemos acá cambiando la l a i por r y para no olvidarlo copiemos este nombre y los efectos también les recomiendo como les decía no olviden también llamar o nombrarlos efectos igual que el ik yo los llamo exactamente igual solamente les pongo el solamente les pongo el ef previamente para que sea fácil reconocerlos como efectos hasta ahí solamente me he tomado el tiempo de crearlos y ponerles nombrecitos bien hasta ahí como estos les acabo de crear ikas ahora si yo muevo esto si se siguen moviendo si porque todavía siguen reconociéndome el sistema de padres e hijos y todavía no tengo nada que me limite estos objetos a estar posicionados en el punto que yo los deseo entonces comencemos a crear lo que van a convertirse en nuestros controles para los pies en el sistema ik ahí es donde mucha gente por lo general hace que se yo la plataforma del pie o la formita de la plantica del pie o la formita de los controles vuelvo y les digo es un poco más a gusto de cada uno de ustedes pero es importante que que les quede algo bonito si ustedes recuerdan hay una forma de de piececito acá aquí hay un piececito si lo habían visto si y si son perezosos y no les gustan esos piececitos háganlo a mano no sean perezosos háganlo a mano hagan un circulito y modifiquen el circulito así hacer un círculo si no creo que sea problemático para nadie yo por ahora lo voy a dejar más o menos por donde yo lo necesito lo voy a aquí estoy modificando la forma del control a mi gusto me meto dentro de los vértices de control aquí lo podrían ustedes hacer a mano ponerse a poner a modelarlo como más les parezca que les queda bonito como ya lo saben hacer controles es algo muy propio de cada rigger y de cada persona si he visto personas que están haciendo controles muy bonitos como les decía por ejemplo los de sebastián gil están robables están interesantes si yo están robables pero pues obviamente yo siempre no yo no voy a ser no no voy a ser tranquilo no soy así de cafre si no soy así de cafre tampoco aunque en serio crean que yo soy el diablo y ahí puedo hacer el control como me parezca bonito y ahí tengo un control que es como la planta del pie hecho a base de un círculo fue muy grave hacer hacer estos controles eso eso creo que se los se los puedo casi que como ya les decía dejar muy libre a cada cada persona ahora lo importante de estos controles y aquí es donde vuelve y juega comienzan las cosas a volverse muy muy meticulosas si ustedes hicieron lo que yo hice que no sé si vuelvo y lo repito lo recuerden mis pies no son totalmente rectos tienen una pequeña diagonal si si recuerdan que yo les tengo los pies con una diagonal si profe sobre todo si ustedes tienen los pies con una diagonal este paso es fundamental aunque ustedes los tengan rectos también es fundamental que les quede clarísimo esto aunque lo tengan recto yo necesito tener un control o más bien o más exactamente hablando necesito tener un grupo offset encima de este control que tanto el control que en este momento lo voy a hacer de una vez el control de una vez le voy a poner el pivote en el huesito del talón necesito que el grupo offset y el control ambos tengan su pivote acá en el tobillo no no en el en el en el tobillo talón sí tobillo talón talón ya me confundí en el áncol sí pero lo fundamental y aquí es donde en serio por favor necesito demasiado demasiado cuidado el el control y el grupo deben tener el pivote acá ambas cosas más obviamente el grupo offset más que cualquier cosa debe tener los ejes intentando simular lo mejor posible las coordenadas mundiales sí pero girado en el eje y en mi caso en el eje y en mi caso para que se alinee a la diagonal perfecta del pie sí si sus pies están totalmente rectos es asegurarse de que esté alineado mundialmente sí como mi caso tengo los pies girados y yo lo estoy haciendo con toda la intención del caso para que me salgan todas estas cosas y lo sepan solucionar sí necesito atención y mucho cuidado acá por favor qué voy a hacer yo por ahora yo sé que no me va a quedar como yo lo deseo voy a tomar el hueso que está acá que yo sé que tiene la orientación en este caso en el eje X en la dirección del pie y le voy a crear solamente el grupo offset el grupo offset va a quedar en esta forma con el Y mirando hacia abajo no quiero eso pero ya me va a dar la indicación de la rotación en X si o lo hacemos por este lado o lo hacemos por el otro lado o sea lo hacemos con constraint de aim o lo hacemos por este lado que les estoy intentando mostrar ambos son válidas para el que nos quiere la con constraint si lo quieren hacer por constraint es haga un grupo en el 0 0 0 ubiquen ese grupo en el punto en el que lo necesitan y usen el último huesito si de el lado seleccionen el grupo si y hagan el constraint de aim en este caso diciéndole que el eje que yo quiero que mire hacia este huesito cual es el x perdón si quiero que quede medianamente ubicado en forma mundial cual de estos tres ejes es el que yo quiero que mire hacia de acá el z el z quiero que el z que actualmente está derecho mire hacia donde está este hueso si quiero que en este caso si use de pronto un vector o la escena quiero que use la escena o use un vector y que el eje y en este caso que es el que está mirando hacia arriba mire hacia el eje y mundial lo que le estoy diciendo ahora es el z va a mirar hacia este hueso el y va a mirar hacia donde mira el y o sea va a seguir mirando hacia arriba y como yo solamente quiero que esta rotación me modifique la rotación dada en base al eje y solamente le activo la posibilidad de que afecte el eje y porque solamente quiero que me modifique la rotación en el eje y porque yo solamente quiero que estos ejes el z y el x se roten en función de que este se mantenga fijo mirando hacia arriba si yo lo aplico gire el eje y lo suficiente para lograr que este eje z mire hacia la proyección de este ¿por qué lo hago solamente limitando el eje y? porque si yo lo hubiese dejado con todos activo es probable que me hiciera esto que no es lo que yo quería ¿si se dieron cuenta de esa diferencia? si solamente quiero poder darle la posibilidad de que afecte el eje y para que el eje y sea el único que gire y ahora el eje y giró lo suficiente me dio la rotación que el necesitó suficiente no me interesa saber que rotación fue lo que me interesa es que me haya dado esta rotación para hacer que este eje z si yo lo pueda mirar en la vista superior quede perfectamente alineado a mi pie ¿si? esto es lo que yo estaba buscando esto es lo que yo quería ¿si? y ahora el constraint después de hacerlo lo puedo eliminar y este se va a llamar ¿qué? esto va a ser un grupo offset esto va a ser el put left ik aquí me falta ctrl control del put control agil control del lado izquierdo el put ah pero este este de acá este es el este es el grupo offset ¿qué le pasa al grupo offset? ¿cuál es la regla de un grupo offset en este caso? ¿no se ofrecea? no jamás esta rotación queda estos valores quedan lo que ya hago yo es tomar este nombre si quieren lo pongo y también lo copio acá el control lo debo poder yo poner dentro del grupo ¿si? lo debo poder congelar al yo congelar el control adapta las características de su grupo offset que sigue sucio el control queda alineado también a la forma de mi rotación del pie el control al yo oficiarlo adapta sus propiedades del grupo offset pero el grupo offset no se congela clarísimos eso enseña ahora si quieren hacer el grupo del otro lado tomen el control dupliquenlo saquenlo de el emparentado del grupo offset usen las herramientas que ya les enseñé a hacer yo para hacer los espejos si si se acuerdan de las herramientas para crear espejos o no si espero que si yo tengo ya obviamente todas esas cosas creadas acá junto con otra serie de herramientas si yo la tenía por acá porque no me está apareciendo a la tengo sin controles como si de bestia ahora si aquí estamos y le digo que me renombre de una vez y tenemos listo porque no me la genero porque no me la creaste para dichamos tengo que arreglar este código ahí lleva bueno entonces hagamos lo mal lo agrupo le pongo menos uno lo desagrupo y lo renombro de esta forma lenta tengo el control pero todavía no tengo el grupo al grupo me toca hacerle el mismo tratamiento pero nuevamente necesito que el grupo si este grupo necesito que quede lo más parecido posible a los ejes mundiales si donde el y mira hacia arriba el x mira hacia allá el z mira hacia adelante pero que el z nuevamente se alinee a este entonces en este caso es tomar el último de acá este grupo offset y crearle un constraint de aim diciéndole ahora que cuál es el eje que yo quiero que mire hacia este cuál es el eje que quiero que mire hacia este huesito el z el z igual el mismo sistema solo que ahora me va a dar un valor muy seguramente opuesto si y muy seguramente es que si yo me pongo y analizo este nombre que lo voy a usar aquí mismo muy seguramente deben ser valores contrarios y fíjense que es cierto 6.803 en y deben ser valores inversos y el valor debe ser muy muy similar en rotaciones si quedamos clarísimos con eso si perfecto emparento a este señor a este grupo y una vez emparentado que me genera todo esto si a el control lo congelo y adapta sus propiedades del padre tengo grupo offset modificado si tengo grupo offset modificado controles limpios y controles alineados como debe ser cuando ya comiencen a cogerle práctica ustedes se van a dar cuenta que hacer grupos offset es cosa de dos segundos si pero por ahora lo estoy haciendo casi que lento para que quede clarísimo clarísimo todo hasta aquí vamos de acuerdo si 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 ahora ahora los ik ss que tenemos por aquí afuera los dos ik ss de cada lado por ahora por ahora vuelvo y vega esto lo voy a cambiar a brutita dentro de muy poco los vamos a emparentar dentro del control para que se den cuenta que ahora al emparentarlos dentro del control al yo mover el control de acá ya los pies van a quedarse estáticos solamente se va a mover la rodilla que es lo que yo estaba buscando si se dan cuenta que ahora si se quedaron quietos si los ven si por ahora como les digo por ahora los ikas de todo tipo tanto los ikas rp como los ikas sc por ahora los voy a emparentar en el control pertinente este ika también lo voy a enfrentar acá o sea actualmente el control que acabamos de hacer está teniendo como hijos los tres ikas los dos sc y el ika rp eso ya me indica a mí que yo puedo en teoría tomar el control moverlo y desde el control ya estoy moviendo el ika desde el control ya lo estoy rotando si ya voy por buen camino mejor dicho hasta hasta ahí vamos todavía de acuerdo si prefer vamos bien ahora regálenme 5 o 10 minutitos y ya nos vemos regálenme un descansito regálenme un descansito a mí y ya nos vemos listo profe un descansito un descansito